En el año 61, no vieron mis compañeros Y me casaron un asunto En el año 61, yo vengo a verlo presente Hubo de días que pagaran lo que hicieron los alentes Hicieron la razón El puto de aguas calientes El pidió consaciar, se pusieron a padear Que como le iban a hacer, para poder salendar Sentía, vi los compañeros ¡Cuál la vasaca, tu amor! Cuando las vieras de mando, hayas a ir alzando El señor de la Concelana, se pone a la placer Sombra de la Alba Sarka Abrazamos, vamos Si es que la quiere, cabrón Me llego en la vista, mamá Me llego en la vista, mamá Me llego en la pérdida, a quien le habló en el cinto A ver si lo sacaba Y me llego en la pérdida Se danse allá dormidos Se quedaron caminando, cerquita de las paradas A ver si lo sacó a ti Me llego en la pérdida A los primeros brazos, en otras casas sonrían Él se pensaba a pelear, pero me no se veía Presumptuó la pistola No más es Dios, Señor No más es Dios, Señor No me llego en la pérdida No más se quise saltarse Conmigo lo atravesó A poco a las tres de la tarde Ya me voy a decir, es un barrio de tu herpes ¿Qué te compuso este rezo? Si quieres saber quién es, el cordero alobado ¿Qué te compuso este rezo? Si quieres saber quién es, el cordero alobado